La crisis económica provocada por la cuarentena en distintas partes del planeta no distinguió sectores y afectó absolutamente a todos los rubros. Algunas ciudades de las más importantes del mundo, como por ejemplo París, dejaron de recibir turistas y por ende cerraron las principales atracciones como son los museos. La semana pasada abrió por ejemplo el Museo de Louvre, uno de los más reconocidos del mundo, pero por otro lado, algunos de los museos parisinos más destacados tuvieron que apelar a estrategias diversas justamente para poder seguir subsistiendo. Por ejemplo, el caso del reconocido Museo Rodín, que decidió vender alguna de sus esculturas de bronce para poder superar la crisis provocada por esta pandemia. Si bien alguna vez ya habían aplicado a vender alguna de sus obras para subsistir, ahora tendrán que vender muchas más para poder subsanar la pérdida de algo así como un millón y medio de turistas en el año que no podrán visitarlos durante este 2020 y la próxima temporada 2021. ¡Gracias!